Luciano Mendoza Spirco agregado a último momento del americano Kirchhoff de la séptima categoría se están midiendo con Alberto Giorgi, ya se han medido entre ellos tremendo el derechazo de Alberto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ahora sigue tremendo el derechazo de lucho. Esta vez le funcionó. Gracias por ver el video.